Hola, ¿qué tal? Hace una semana o dos recibí un mensaje de TH Felina No sé si lo he dicho bien Y bueno, me pedí hacer el recogido Bueno, el recogido El peinado de trenzas que lleva Belinda en el videoclip de Egoísta Que lleva como una especie de corona con las trenzas Bueno, yo he visto el vídeo ya unas cuantas veces Y al menos las imágenes, lo que he podido sacar Espero que se le parezca y espero que os guste Entonces, ya tengo a la maniquí preparada Con las trenzas de raíz, ¿vale? Lleva la raya en medio Y lleva cuatro trenzas a un lado Y cuatro al otro lado La trenza de raíz y seguido ¿Vale? Y sigue la trenza entera Así en las ocho trenzas ¿Vale? Luego Entre la segunda y la tercera Le he sacado otra trenza Porque en el videoclip Así como un lado lo tiene Pues que solo se le ven las trenzas Y luego la corona aquí En un lado me da la impresión Que llevaba como un adornito Con la trenza Así como un redondelito Así puesto La trencita ¿Vale? Entonces le he sacado Una por la parte de las otras Y lo que voy a hacer ¿Vale? Es Engancharla aquí Ella lleva como si fuera un Un círculo así Pero bueno Como la trenza es larga Nos da Para jugar Podemos hacer así Una Especie de De ocho Y nada Ahora lo que tenemos que hacer Es sujetar Entonces yo os aconsejo Que sujetéis por la zona Donde está La trenza de raíz debajo Porque así la artilla Va a quedar más disimulada Bueno Porque luego la artilla Se queda Por dentro de la trenza Y no se ve ¿Vale? Lo que hacemos Simplemente Es Coger Un cachitín De la trenza Y luego ya meterla La artilla Perdón Por la trenza de raíz ¿Vale? Y dejamos este adornito aquí Vale Entonces Así Empezamos por la segunda trenza ¿Vale? Bueno Empezamos Yo así La he sacado Entonces Podemos O dejarla bien tumbada Pero en el caso Como queremos una corona La vamos a dejar Un poco así Hacia levantada ¿Vale? Entonces Cogemos luego La segunda Del otro lado Y yo simplemente Lo que hago Como la corona Va un poquito Como De esta altura A esta Pues la que hemos pasado Por aquí ¿Vale? Le doy Un par de vueltas A la trenza Que hemos cogido ahora Y esta La enganchamos Por aquí detrás Para que no se vea Para que no se vea Y con la que traemos Del otro lado Hacemos lo mismo Le pasamos Un par de vueltas Y La enganchamos Por ahí detrás Por detrás Aquí De Que no se vea Por ahí Y Se me ha soltado Un par de vueltas Le doy Un par de vueltas Si vemos Que las dos vueltas Que hemos dado aquí Se nos suben para arriba Pues simplemente Es Bajarlo ¿Vale? Lo bajamos Y aquí Le dejamos Enganchado Con una Horquilla Para que no se nos mueva ¿Vale? Vale Vale Entonces Luego pasamos Los siguientes Trenza La que nos venía Por el otro lado Por encima Y cogemos La que estaba En la otra patilla Con la que venimos Le damos Le damos Dos vueltas Y la enganchamos Por detrás Vamos con maralla Por detrás Empezamos a tener Horquillas Para enganchar Otros Y esta La pasamos Por encima Y también Le enganchamos Por detrás Yo no voy a usar Más horquillas Nuevas Porque como Aquí atrás Ya tengo Otras horquillas Que he utilizado Para enganchar Las otras Trenzas Pues me sirvo De ellas Para no tener Un montón ¿Vale? Incluso esta Que habíamos Utilizada Para enganchar Una de antes Con esta También enganchamos La nueva de ahora ¿Vale? Y así Pues vamos Colocando Eh Aquí tenemos Todavía Unas trenzas De las dos de antes Que podemos Seguir Colocando Aquí encima ¿Vale? Y suficándolas Aquí atrás Y otra más Que pasamos Por aquí Incluso las podemos Pasar Entre Las anteriores Luego ya es jugar Un poquito Con ellas ¿Vale? Evitar Que se nos vean Las trenzas Finales Las puntas Las gomas De las trenzas Y dentro Mezclando Unas con otras ¿Vale? Entonces Me ha quedado Una aquí Sin colocar Otra aquí Sin colocar Porque ya también En el video Click Se le ve Luego Que por esta zona Se le queda Alguna Si por algún Casual Hubiéramos Utilizado Todas Que digamos Luego Pues mira Para tapar La zona De atrás Utilizamos Las dos Que nos quedan ¿Vale? Las entremezclaríamos Por ejemplo Podríamos hacer Un churro Con ellas ¿Vale? Y colocarlas En la zona De atrás ¿Vale? Pero bueno No ha quedado Tan mal Así que Le dejamos Una a cada lado Si esta La hubiéramos Utilizado Pues ya Nos serviríamos Del pelo Que le queda Aquí Para hacer Más trenzas ¿Vale? Y entonces Yo Así al menos Lo veo Que lleva Las trenzas De raíz Aquí La coronita Así ¿Vale? En un lado Solo se ven Las trenzas En el otro Se le ve Como Con un ligero Adorno Que le sabor Sale por aquí Y Nada Pues Espero que Os haya gustado Mañana Haré uno De Me han pasado Unas fotos De un Peinado De Patricia Conde Una trenza Y Lo que pasa es que Quiero imprimir Las fotos Para que Enseñaros La foto Primero Para hacerla Y nada Pues Espero que os haya gustado El peinado De Belinda Del videoclip egoísta Que se os parezca Al menos A lo del videoclip Y nada Pues nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!